Producción es la voz de los Andas Internacional Presentando esta A Flor Guerrero Y la orquesta Los Supersentacionales de Londres Saucecito verde, color de la playa Préstame tu sombra, hasta que me vaya Saucecito verde, color de la playa Préstame tu sombra, hasta que me vaya Así desdichada, sin padre ni madre Por eso yo canto, tristeza entre mi alma Así desdichada, sin padre ni madre Por eso yo canto, tristeza entre mi alma La desdicha de la vida La desdicha del amor Sin consuelo Subido en esta soledad Así pasan mis días ¡Vamos! Chiquillo bonito Le unaré la cara Ay, no seas tan malo Dame tu cariño Chiquillo bonito Chiquillo bonito Le unaré la cara Ay, no seas tan malo Dame tu cariño Porque eres bonito Porque eres bonito Lindo y caprichoso Por eso yo canto A mi tierra linda Ay, no seas tan malo Porque eres bonito Porque eres bonito Lindo y caprichoso Por eso yo canto A mi tierra linda Ay, andapa con cariño Si es para amarnos Mi tierno amor No te avergüences Mi dulce amor La gente habla Es por demás Ellos no saben Lo que es amar Si es para amarnos Mi tierno amor No te avergüences Mi dulce amor La gente habla Es por demás Ellos no saben Lo que es amar No saben nada de nada Arriba, 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 arriba Muévete, muévete, muévete Pero qué bonito Pero qué bonito ¡Vámoslo, vámoslo, vámoslo! ¡A triunfar! Abrr, arrr, 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 arrr Llarrr Mártirá, arrr, 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 arrr Una vueltita, otra vueltita Así, 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 así ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Siempre arriba! ¡Nuestro mejor!